Buenas, buenas mi gente, que es la que aquí ya ustedes saben, Casey para Comics and MFM Entertainment, conocido como Cafe, tenemos hoy por aquí a Yari, tenemos abajo a Agustín, discuten a Ibar, no puede estar hoy, tuvo problemas técnicos, no pudo entrar, así que si entra, pues bien, y si no, pues seguimos. Bueno, mi gente, domingo de Last of Us, ya ustedes saben qué les pareció este episodio de hoy, Infected. Bueno, me encantó en el hecho de que añadieron el story de cómo, ¿verdad?, del principio, de qué fue lo que pasó, cómo llevaron a los científicos, hicieron todas esas cosas, eso me encantó, porque le dan el hecho y le dan como que información extra a la persona que no sabe de esta serie. Exacto, de Indonesia, tú estás hablando de cuando estaba la... Sí, la bicóloga. Se me quedó bien. Y tú, Agustín, ¿qué tú pensaste? Yo tengo la serie reivindada, la serie está reivindada, que está mi corazón, no te puedo negar, me encanta, me encanta, el episodio estuvo bueno. Quedó bueno, quedó bueno. A mí me gustó, hay muchas escenas, hay muchas escenas, y yo digo que fue, utilizaron esta parte, obviamente en el trailer, pero vamos a empezar desde que cuando ellos están todavía, y me refiero a Ellie, Tess y Joe, no creen que ella todavía, porque ellos la última vez que la vieron estaba infectada, para ellos está infectada, y no ha cambiado, porque eso es rápido. Seguida que te muerden, ya tú sabes que te vas a cambiar. Y ellos se han quedado toda la noche vedándola a ella que se despertara para ver si cambiaba. Pero ella está igual. Entonces vemos que ella es inmune, y todavía ellos no lo creen. Hasta que, pues, pasa esta situación, que ellos tienen que salir porque tienen que buscar los fireflies para irse a otro campamento. Y cuando ellos llegan a ese lado, ellos tienen que pasar por la ciudad. Pero la ciudad está infectada, y ellos dicen, ¿vamos por el camino corto o por el camino largo? ¿Qué ustedes pensaron ahí? Dale, 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 dale. No, dale, dale, tú primero, dale, tú primero. Ah, ok. Bueno, este, ya, ya, cuando ellos dijeron eso, ya, mi mente ya corría en el que, por favor, dame un poquito de acción, dame un poquito de, 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 de zombies, o sea, enséñame algo. Sí. Eso era lo que yo tenía, eso era lo que yo estaba esperando, bye. Sí, esa parte quedó demasiado. Para, sí, el hecho de que te hayan dado la opción, la opción del camino corto y el camino largo, te da a entender como que algo malo va a pasar, punto. Obvio. Bueno, el hecho de que, me gustó mucho la escena en que ella es bien sassy, en el hecho de que van al hotel y ella empieza a jugar como si estuviese, ah, sí, dame un cuarto y voy a traer todas mis maletas, y de repente salió un esqueleto y todos brincamos. Pues eso. El hecho de que, después, su escondite no, no estaba, y tuvieron que, ah, exacto. Exacto, espérate, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó, ahí llegó, por el fe. ¡Ah, llegó el hombre! ¿Cómo estamos? Saludos. Pues, volviendo de nuevo, ya que igual llegó, estamos hablando primero de, de Indonesia, de la doctora, cuando le preguntan, este, esa escena de que le preguntan, mira, usted la trajimos aquí para que usted nos diga cómo usted va a crear la, la vacuna. ¿Vacuna? Yo he estudiado esto toda mi vida, no hay una vacuna para esto. ¿Va cómo pueden lidiar con esto? Con una bomba. ¿Qué? ¿Qué? Cuando le dicen, cuando le dicen que es una bomba. Yo dije, ¡ay, dale! Esto está feo. Eibar, ¿qué tú pensaste de este episodio? Bueno, yo te digo una cosa, es, eh, yo no sé si, si así comienzan todos los episodios, ¿verdad?, de esta serie. Me dan ganas de que hagan como una, un tipo de miniserie del pasado, ¿verdad?, de cómo ellos le empezaron a lidiar, porque, Dios mío, esa tensión se siente brutal. O sea, esa vieja cuando ve, ¡anda, diablo, qué es esto! Y le habla a ti al general. Ha hecho, papi, que le habla al general, pero con un corazón frío. ¡Bombardea la ciudad! No hay manera que decirte. ¡Bombardeala! ¡Bombardea y llévame donde mi familia! ¡Exacto! Mira, yo me quedé así. ¡Qué hambre! Pero, hablando, claro, o sea, los hongos y los humanos tienen un 60 o 90% de disimilidad en el ADN. So, se haría muy difícil crear una vacuna. Uh-huh. En ese sentido. Pero eso cuando ella dice una bomba, y yo, se pasó. O sea, que tú me dices que, ¿verdad?, que yo sé que tú estudiaste un poquito de medicina y todo eso. Es que hay similitudes. O sea, que es cierto. ¿A quemar todo? Lo que pasa es que nosotros tenemos los hongos, son unos organismos súper inteligentes, y tienen un montón de mecanismos, y tienen un montón de sistemas nerviosos. O sea, todo lo que ellos dijeron es cierto. La cuestión es que los mantenemos al rasgo, porque si se entran al cuerpo, pues algunos mueren, aunque algunos funcionan con la temperatura del cuerpo. Pero si llegara a pasar algo, como en la serie, pues estamos chavados. ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Algo así? Ya, mío. O sea, que... Ya, de verdad. Yo espero que sea capaz. Prácticamente, tú dirías, quémalo todo también. Sí, quémalo todo. Si es rato del mundo, quémalo todo. Volviendo con Last of Us, estaba diciéndole a los muchachos que yo, él y Tess, no creían que ella todavía estuviera sin ningún cambio después del rastro de que estaba mordida, y no han recibido un cambio. Estuvieron una noche entera velándola, y con todo eso decidieron irse a la ciudad. Y cuando llegan a la ciudad ven que tienen que tomar dos rutas, una larga y una corta. Pero van a un vantage point, que es la cima, para ver dónde tienen que ir. Ven que hay un montón, pero un montón. La ciudad estaba rota. Y ellos como que están, duermen juntos. Y es en forma así, como tú dices, como en hongo. Es como que para sentir la comunicación, o no sé si será la espora, o qué. La espora, ¿verdad? Porque están en el piso acostado, y entonces el sol como que los molesta. Porque ellos se molestaban cada vez que el sol les daba, gritaban o algo. Gritaban por el sol. Como una conexión entre todos. Básicamente, la tierra, pisas algo que esté conectado a ello, eso es. Firmaste tu, ¿sabes? Tu muerte. Esa última escena, yo me quedé como, anda, de montero, ¿qué es esto? La parte que entran al museo. Ahí fue la muerte. Porque ellos entran al museo, no pueden hacer ruido, dice, mira, no, vamos a hacer ruido. Y lo primero que ellas hacen es que pisan un brazo de alguien y se chavaron. Porque enseguida que entran a una parte del museo, que se les cae el, yo creo que el tercer piso, o uno de los pisos encima casi, ahí entran dos clickers. Eso fue lo que vimos en el trailer, pero que ustedes pensaron ahí. Esa parte queda demasiado. Agustín, ¿qué tú pensaste en todas estas escenas, brother? Papi, los clickers, los clickers. O sea, ese era lo que yo estaba esperando. O sea, yo quería ver, yo quería ver cómo, cómo ellos se dejaron llevar del juego. Y cómo lo trajeron aquí. Y fue perfecto. Fue perfecto, va. Fue perfecto. Guau. Mira, sé que después de, al final del episodio, después que te enseñan el trailer del capítulo que viene, enseñan como cinco minutitos de, como un making of, de las escenas. En verdad, eso, eso, eso le quedó bien nítido a ellos. Sí. Sí, sí, le quedó bueno. El prosthetic designer de Shermobile trabajó aquí muy bien, mano. Lo hizo igual. Eso yo les iba a preguntar. ¿Son iguales? ¿Son los colores? Los colores. La forma en que lo hacen todos. Entonces, está un point. Sí. Está un point. Está un point. Me está gustando también la, yo sé que, verdad, la muchacha Ramsey, ella es británica. Está haciendo una voz más americana. Pero la manera que está siendo bien saci, sarcástico, me está gustando. Obviamente, voy a quitarle la noción de que no se parece nada a Ellie del juego, pero me está gustando cómo trabaja, porque en una de las escenas, ella es bien sarcástica, que dice, si ella se mueve o hace un twitch o algo, y ella es todo, va diciendo. Pero de ahí en fuera, cuando ya están llegando a la parte final, ¿qué ustedes esperaban? ¿Iba a ser un final feliz? ¿Ustedes esperaban, digo yo, un final feliz? Ok. ¿El final del episodio? Primero, yo no sé nada del juego. Cuando yo vi que te es, cuando yo vi que te es, empezó como que, vamos a andar, que aquí no vamos a estar para rato. Yo, aquí es algo raro. Porque ella estaba caminando muy rápido, tomando decisiones, vámonos, que está como que bien ajoradita. So que, cuando efectivamente Ellie dice, ella la mordieron, y yo, ah, eso era. Yo, ok, pues, ahí está. Pero el hecho de que pasara, la multitud llegara, eso no me lo esperaba. Agustín, ¿qué tú dices de eso? Pues, a mí se me había olvidado cómo fue que el juego Tess desapareció. O sea, se me había olvidado por completo. Y mientras, mientras veía el episodio, así me iba y buscaba yo qué escena esto era. O sea, y sí fue un poco diferente, fue un poco, fue diferente de la forma, de la forma que lo hicieron en la serie, al juego. Este, pero aún así fue chocante, fue un poquito chocante verlo. Yo pensaba que ella iba a durar por lo menos un episodio más, pero cuando, después de ese incidente y que vi que la nena la mordieron, y yo, ella no es la única que mordieron ahí. Y, o sea, me estuvo raro. Y que ahí, dale, dale, vamos. Y cuando ella, la nena dice, a ti te mordieron. Yo, anda, madre. ¿Cuándo fue que la mordieron? Cuando ella se fue sola a subir, que salió por el otro lado, ya ella estaba acogiendo. Exactamente. O cuando se separaron en el museo, que lo estaba persiguiendo el otro clicker. Exacto, por eso. Digo, hermano, pero que te digo, yo cuando, Dios mío, si a la vida, Gris, ¿por qué? Creía que iba a durar un episodio más, por lo menos. Pero lo más brutal es que ella se sacrificó. Esperó a que llegara a un tema. Mira, recibió el beso de la muerte. De lengüitito. Oye, pero, oye, Casey, pero no es por nada. Pero a la vez que le estaban dando el beso de lengüita, de repente ahí fue que la mano se prendió el fuego. Sí, le dio como que esa fuerza. Me dio la fuerza, vamos a ponerlo. Mira, qué lindo, mamá. Mira como ella, mira. Me dio la fuerza. Ahí está. Le apesta la boca. Se pasó el chico de un lado al otro. ¡Ay, Dios mío! Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí, que yo sé que es tarde, otros tenemos que trabajar. Pero me gustó, me gustó. Estuvo sencillo, pero estuvo muy bien, bien, bien. Se fue bien rápido. Se fue bien rápido, a pesar de todo, que fue una onda. Por eso, quedó buenísimo, por eso. Joe, yo creo que ahora sí que va a tener que lidiar con ella sola, porque la voz de razonamiento ya se fue. ¿Qué fuertes? O sea, que ahora es lidiar con ella, no va a ser fácil. O sea, que ellos dos han estado como que medio en contra. Así que vamos a ver. Así que esperan del próximo episodio. Un momento. Más muerte. Más muerte. Agustín, ¿qué te esperas del próximo episodio? Para cerrar. Bueno, yo lo que espero es que podamos ver un poquito más el... Desarrollo de personajes. El desarrollo, exacto. Ok. Exacto, así mismo, así mismo. Yo espero con un desarrollo de personajes, pero a la misma vez con un tipo de suspenso en la acción. Porque en ese trailer se ve que parece que va a haber un poquito de desarrollo, pero van a entrar al tiroteo. Parece que ahí va a llegar la cosa. Yo lo que voy a ver es un poquito de, ¿verdad? Química entre ellos dos. No tanto química al principio ahora en este episodio, pero va a haber como que ese rosa, porque yo sé que en una de las escenas, cuando ya estaban en el vantage point arriba, él miró a Ellie de cierta manera. No sé si es que de miedo o de curioso. Y también cuando miro el reloj. Ajá, eso es lo que te iba a decir. Miro el reloj. Se acuerda la hija. No, esta no es mi hija. Tengo que sacarme solamente. ¿Cuándo va a llegar eso? Son nueve episodios, estamos en el segundo, quizás ya para el quinto, puede ser que haya un, creo que haya un bond o un afecto hacia Ellie. Algo va a pasar con ellos. Y una pregunta, ¿verdad? A los tres. ¿Ustedes creen que presentarán las escenas de bombardeo y de masacre sobre esa pandemia? Si hacen flashbacks, posiblemente. Sí, pues ya en una enseñaron, ¿verdad? Uno de los cráteres gigantescos donde cayó una de esas bombas. Y empezaron a hablar. Y esos flashbacks, en verdad, te digo, están brutales. Vamos a ver. A esta hora ya está. Me gusta porque siempre se te ponen algo, un término médico o científico. Sí. Así que nos presenten también el lado militar. Cuando los militares quieren evitar eso o la propagación. Así que nada. Algo más, mi gente, para cerrar. Nada más. Creo que cubrimos todo. Así que, mi gente, recuerda, suscríbete, dale like, comenta y no olvides de darle a la campanita para los siguientes videos. Así que, mi gente, gracias por estar aquí. Y como siempre, nos despedimos aquí de café. Peace. 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 Peace.